La presencia de nuestro delegado de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, porque en el minuto uno nos pusimos en contacto con él para ver un poco cómo estaban los proyectos relacionados con la Junta. Y efectivamente no llevamos ni una semana justa en la que tomamos posesión y ya tenemos aquí a nuestro delegado para hablar. Nos hemos reunido, hemos estado ahí en la alcaldía, le he enseñado primero un poco cómo estaba el despacho, cómo estaba todo, y luego hemos podido hablar largo y tendido respecto a los proyectos que teníamos con la Junta. Dos de los grandes proyectos que además nosotros en nuestra campaña, en nuestra precampaña, siempre hemos estado ahí como caballo de batalla, es el Parque Empresarial Santana y la remodelación del Linarejo. Todos sabéis que desde diciembre del 2021, en la Arca del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía había aportado 6,4 millones de euros para el parque y 9,2 para el Linarejo. Y creemos que en estos 11 meses se ha hecho nada o muy poco. Y para nosotros son dos proyectos urgentes con los que ya hemos establecido contacto con él para ver un poco cómo podemos ir avanzando en ellos. También algo que le he trasladado, que me parece de suma importancia, es nuestro yacimiento de Cástulo. Agradecer a la Junta de Andalucía la inversión que en estos presupuestos del 2023 de 600.000 euros que se han empleado especialmente en infraestructuras. Pero es verdad que hemos estado hablando también que necesitamos seguir apostando por Cástulo, seguir invirtiendo en Cástulo, porque además dinamiza mucho la situación económica de la ciudad desde el punto de vista cultural y turístico. Por lo tanto, para nosotros es importante que se siga apostando por la investigación, también por seguir descubriendo. Sabéis que hay muy poco descubierto, no llega ni a un 3% escasamente, y creemos que es importante. Entonces, pues le he pedido muy fehacientemente esa ayuda para Cástulo. También algo que está ahí, que no se ha terminado de consolidar, es la apuesta por la depuradora, por la EDAR. Le he planteado un poco cómo estaba el proyecto, para que cuanto antes también podamos atajarlo, porque ampliarla es muy importante para nosotros, sobre todo para el beneficio de los linarenses. Hemos hablado también de otros temas. Es importante que en breve voy a solicitar una reunión con las diferentes consejerías implicadas, tanto en el proyecto, en los dos grandes proyectos de Santana, de los que hemos hablado, y de Linarejo, porque creo que es importante que también allí, en Sevilla, veamos un poco los plazos. Una vez que veamos cómo están todos los trámites, ver un poco los plazos, y ver un poco, sabemos que el anterior equipo de Gobierno se le quedó corto el plazo y lo tuvieron que ampliar, por lo tanto, a ver un poco cuál es el cronograma para poder actuar de manera urgente. Y, bueno, pues repetirnos el agradecimiento a nuestro delegado, porque está aquí, porque sabemos que la Junta de Andalucía siempre se ha implicado muchísimo con Linares, y estoy segurísima que van a seguir haciéndolo. Así que muchísimas gracias a todos. Yo también agradezco vuestra presencia, esta comparecencia informativa que hacemos junto a la alcaldesa de Linares, a la cual le faltó poco tiempo de asumir su responsabilidad para llamar por teléfono y pedir una reunión de trabajo, una reunión que estoy manteniendo, de hecho, como delegado del Gobierno, con los alcaldes y alcaldesas que han resultado electos en las últimas elecciones municipales, y que, de esta forma, también significamos lo que es ratificar el compromiso que la Junta de Andalucía ha tenido, tiene y seguirá teniendo con el municipio de Linares. Han sido cuatro años de esfuerzo inversor por parte de la Junta en este municipio, cuatro años que ya actualizados supone una inversión cercana a los 96 millones de euros, con un trato diferenciado positivo hacia Linares, hasta el punto de que es quizá el único municipio que, de forma anticipada, ha recibido dinero para invertir, como es en el caso de la mejora del parque empresarial de Santana o como la remodelación del estadio de Linares. Y lo que haremos con esta visita y con la nueva alcaldesa es mantener la complicidad necesaria para que esos proyectos sean una realidad lo antes posible. Lo dijimos antes y también lo decimos ahora, pese a hacer el esfuerzo inversor, no se han diligenciado lo suficientemente ágil dichas inversiones y prueba de ello es que, al día de la fecha, no son una realidad. Luego, por tanto, la alcaldesa me ha trasladado que una vez conozcan bien los pormenores que no siempre se informan a la oposición, cuando se está en la oposición, ahora que son gobierno, están, me ha comentado, están estudiando la situación real de ambos expedientes y una vez que la tengan dimensionado, como bien ha dicho, solicitar una reunión con los respectivos consejeros para impulsar de una forma decisiva ambas inversiones. Es verdad que hay temas muy importantes y ahora más que nunca esa colaboración, esa lealtad institucional, el poner a Linares y al interés general de Linares por encima de la confrontación partidista, que no siempre se ha practicado ni en Linares ni en muchos municipios, cuando ha habido alcaldes o alcaldesas que se han puesto al frente de su partido para hacer confrontación en vez de colaboración. El deseo de la Junta, y estoy convencido de que así va a ser, es que la alcaldesa se pone y nos pongamos a trabajar, a colaborar con la complicidad necesaria para que proyectos tan importantes como los que ha dicho. Tomamos nota de su petición con respecto a la necesidad de seguir invirtiendo en Cástulo. En estos cuatro años han sido más de un millón de euros los que se han invertido en Cástulo, pero aún así compartimos la inquietud por parte de la alcaldesa de que Cástulo es la bandera que identifica no solamente a Linares, sino a las posibilidades turísticas y culturales de Linares. Por tanto, tomamos nota de esta petición, al igual que también me han planteado temas relacionados con el impulso en la obra del ramal de ferroviario de Badoyano, o también el impulso con el puerto seco. Son actuaciones que, como bien ha dicho ella, en la petición que me ha pedido también que traslade a los respectivos consejeros, también me ha pedido que incluya esos asuntos porque consideramos que son importantes para Linares y lo importante es que la alcaldesa lo ha diagnosticado en su hoja de ruta. El hecho de que como delegado del Gobierno visite a los municipios y conozca y visite a los nuevos alcaldes y alcaldesas es también conocer de primera mano cuál es la hoja de ruta que cada alcalde o alcaldesa establece para su municipio. Y en el caso de Linares veo que la alcaldesa lo tiene claro. Cultura, inversiones para el desarrollo socioeconómico de Linares y para crear oportunidades en el municipio de Linares. Y para eso siempre va a tener a su lado a la Junta de la Oficina. Gracias. 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 Gracias.